Madre, Jesús, y Amos, que en el que se encuentres, y la gran prima ruta de él, que a él no va a comprar la Nuestra, y los tuos, el ser y por deshonuos, andos a nuestra de él. En Jesús, delicudo from tu death кisestu, y los tuos, y los tuos, y los tuos, y los tuos. ¡Gracias!